Peekaboo Te busco mami Te veo a ti Peekaboo 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 Te veo a ti Bebe te busco Bebe te busco Bebe te busco Peekaboo 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 Te busco papi, Peekaboo Te busco papi, te busco papi Te veo aquí Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo Te veo aquí Te busco papi, te busco papi Te busco papi, Peekaboo Te busco papi, te busco papi Te veo aquí Peekaboo 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 El ratón subió el reloj, la una tocó, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Y coridicoridoc, el ratón subió el reloj, las dos tocaron, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Y coridicoridoc, el ratón subió el reloj, las tres tocaron, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Y coridicoridoc, el ratón subió el reloj, las cuatro tocaron, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Y coridicoridoc, el ratón subió el reloj, las tres tocaron, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Y coridicoridoc, el ratón subió el reloj, las tres tocaron, y se cayó, y coridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Tocó guitarra, tocó guitarra, es lo que... Papi dedo, papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? ¡Ejercicios, ejercicios, ejercicios, es lo que hago! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota Es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos Es lo que hago Niña dedo, niña dedo ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo ¿Qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos Es lo que hago Niña pequeña, no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Niña pequeña, no está bien Niña pequeña, no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Que te mejores, lo aseguré Descansa, niña, yo te cuidaré